Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nota más. Inés Gómez Montt habla sobre la infidelidad de su ex. Inés Gómez se abrió como nunca antes sobre los motivos que la llevaron a divorciarse de su exesposo y padrastro de sus cuatro hijos, Javier Díaz. La pareja inició su relación cuando eran adolescentes y se lanzaron al agua en 2008. El romance marchó muy bien y tuvieron a su hija Inés Gómez Montt. El año siguiente, sin embargo, cuando quedó embarazada de trillizos, la relación comenzó a enfrentar fuertes desvanecencias. Ahora la presentadora contó durante una entrevista con Mónica Noguera la actitud que tomó su ex marido con la llegada de los trillizos y reveló que el empresario le fue infiel con una amiga, lo que terminó por quebrar la estropeada relación. Me fui infiel con una amiga mía de Monterrey, que convivíamos las dos parejas y hubo un cruce de amor y cuando le descubrí esas fotos en el celular, porque justamente fue en diciembre y le dije ya no quiero nada, ahora sí me quiero divorciar, relató para el programa de primera mano. La presentadora que pasó más de la mitad de su embarazo en cama, debido a que era de alto riesgo, no solo tuvo que enfrentar el nacimiento de prematuro de los niños y sus problemas de salud, sino también los conflictos maritales. El cansancio que era para mí todo este proceso de sacar a mis hijos adelante y ver a un señor en la fiesta y subiendo fotos en sus redes sociales, con botellas y con shows de tequila, me daban ganas de matarlo, relató. Asimismo aseguró que durante mucho tiempo guardó silencio, pero ahora se atreve a hablar para dejar las cosas claras. Igualmente dijo que pidió ayuda a su papá para firmar su convenio de divorcio, con el que Díaz estuvo de acuerdo, luego de pasar más de seis meses separados. No sabes qué convenio de divorcio tan bonito le regalé, porque mira, una mujer despechada, porque al final del día estás dolida porque te engañaron, porque el ego, por lo que tú quieras, porque además te sientes traicionada no nada más por él sino por tu amiga. La verdad me porté bien decente, sentencio.